Pareja 140, Marina Morina Bernardo Martín Mayrana de Necollea. Pareja 142, Paula Gauro, la nueva novia de Villa César. Pareja 144, Marta Inés Murenta, Mauricio Juárez de Mar del Plata. 145, Laura Bontecara, Miguel Ángel Píriz de Olores. Norma Alegre, pareja 169, Norma Alegre y Horacio Ristanguino de Florencio Varela. Vuelta al reconocimiento, adelante. Los temas a bailar son Esquinas Porteñas, Danos Pino Vargas, Cuatro Palabras de Ángel Ortiz, Flores del Alma de Ángelis, Dante Martín. Música, maestro. Música. Música, maestro. 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 ¡Gracias! 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 A estas marinas Los favoritas